¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y bueno, como veis, seguimos aquí en este mapa tan navideño de Minecraft. Este mapa que se llama Christmas The Awakening, el despertar, en el que tomamos el papel, como sabéis, de un elfo ayudante de Santa Claus. Así que tenemos que ayudarle, como siempre, a restaurar la Navidad. Así que, bueno, como visteis, en el vídeo anterior llegamos a lo que es la fábrica de regalos de Papá Noel, de Santa Claus. Y ya ni me acuerdo muy bien cuál era el objetivo. Creo que teníamos que subir por unas escaleras a la parte de arriba para poner en marcha la fábrica. Así que, pues nada, tenemos que buscar cómo subir a la zona de operaciones. Por aquí, a ver si hay algo interesante. Fijaros qué chulo está hecho en plan como si fuese una pantalla gigante, ¿verdad? Bueno, ya me ha dado, como siempre, sandía, 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 sandía. Y un montón de libritos. A ver lo que ponen. Naughty, Naughty, Naughty. Vale, todo pone lo mismo. Así que, listo. Creo que no sirve para nada. Hombre, fijaros. Windows 95, Windows 98 y XP. Ja, ja, ja. Qué bueno. Qué bueno. A ver, vamos a seguir hacia adelante. Finalmente, por lo que ponía en el mensaje, teníamos que subir unas escaleras que se han roto por la nieve o alguna historia así. Bueno, este parece que es el comedor. A ver, hay un cofre por aquí. Hay que abrir todos los cofres porque te dan candies, aparte de conseguir sandías. Manzana dorada, qué bien. Los candies, recordad que son como si fuese dinero, ¿no? Con el que luego podremos comprar armas. Aunque están súper caras. Así que, a ver. Creo, creo que hay que subir por ahí arriba, pero... Creo que están las escaleras por ahí. Veo algo de escaleras. Como ves, esta es la fábrica donde Santa Claus hace los regalos. Fabrica los regalos. Vale, epa, ¿qué pone aquí? Earth Notice. Sorting tubes open with power. Hay que abrirlos con poder, ¿eh? ¡Comor! Hombre, cofre, cofre, cofre. Joder, está bien escondido aquí, ¿eh? Christmas spirit. Espíritu navideño. Qué bien, qué bonito. Ya las telas de araña, no sé si pillarlas, no pillarlas. Las estoy pillando por pillar, pero no sé si van a servir para algo al final o no. Oh, fijaros qué chulo. Hay un muñeco de nieve ahí fuera. Qué guapo. Está curado, además. No sé. No habrá que saltar. Mira, por aquí hay escaleras. Note to fixer. Esto es lo que me decía la nota. La nieve ha destruido las escaleras. Bueno, ya estamos con parkour. Ya estamos con parkour. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Ya sabéis que para el parkour... Negado no. Lo siguiente. Bueno, por ahora va bien esto, pero seguro que me caigo y me la pego. Fijaros, aquí debería haber escaleras. Ya os he dicho yo que me iba a caer. Ahí tiene que haber escaleras. Y como habéis visto, están rotas. Y uno que es torpe en parkour, pues se cae. Así que menudo trabajo tengo en subir las malditas escaleras, tú. Dichosas escaleras. ¿Quién se le ocurriría meter parkour en Minecraft? Seguro que algunos me diréis. Pero si es lo más entretenido... Pues sí, pero yo... Ya veis que soy malo o no. Lo siguiente. Vamos. A ver. A ver si consigo... A ver si consigo... Subir hasta arriba. Cosa que dudo. Bueno, aquí está el problema. Bueno, bueno, bueno. ¡Oh, no! Encima me muero. Vais a decir. Este tío es un paquete... Este tío es un paquete en parkour. Pues sí. Lo soy. Y aquí... Ah, joder. Me parecía que había un cofre. ¡Pua! Voy a tardar aquí siglos en subir hasta ahí arriba. ¿Cómo puedo ser tan malo, macho? Y tan poco agaraciado en el parkour. A ver. Poco a poco, eh. Epa, epa, epa. No sé qué me pasa el ratón. Que va encima... Lento. Justo cuando más falta hace, ¿verdad? Joder. Nada, nada. No he hecho nada. No he hecho nada, chicos. Creo que voy a tener que saltar el vídeo. Pasarme este nivel. Y seguir luego. Porque si no... Os puedo tener aquí... Hasta el año que viene. O más. Hasta el 2016 os tengo aquí. Con el dichoso parkour. De las narices. Y mira que... Que es fácil, eh. Pero nada. Epa. Se me resiste. No, se me resiste. Voy a parar un rato porque si no... No termino nunca esta... Esta misión, macho. Pero qué malo soy. Uf. Bueno, chicos. Después de intentarlo unas cuantas veces... Mira que soy malo. Hay que subir por aquí. Por donde estaba cayéndome todo el rato. Y luego aquí, en la parte final... La verdad es que me ha ido mejor. Pero... Joder, la parte esa... Entre la nieve... Me ha fastidiado. Pero bien. Me he muerto unas cuantas veces. Qué paquete soy. Bueno, hemos llegado ya por fin... A la planta de arriba. A ver qué pone aquí. El único camino... Abajo. Esto es para bajar. Vale. Y a ver lo que hay por aquí. A ver lo que tenemos. Un ascensor. ¿O qué es esto? Noted to fixer. Dice que no funciona. Que no baja abajo, ¿no? Pone. A ver. ¿No has leído la señal? El lift no va hacia abajo. Solo puede ir hacia arriba. Vale. Entonces... Abajo no sé dónde estará el ascensor. Pero supuestamente... De abajo podría haber subido en ascensor. Ni que ha chis en la mar. A ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vale. No sé si tengo muchas... Muchas cosas. A ver. Tengo un espíritu navideño. Un par de regalitos de estos. Comida. Y alguna espada. Poco más. A ver qué es lo que pone aquí. Power core. Vale. El core. Sé que había que poner en marcha el núcleo. El core. De alguna manera hay que ponerlo en marcha. A ver qué pone. Salta. En los túneles de... Para... Ah, vale. Tenemos que conseguir un power santa. Un power santa. Saltando por unos conductos. Oiga, miro. Power core. Power. Power buy. Ah, mira. Aquí... Si recordáis. Es... Donde se pone el power santa. Ah, y esto le da poder... A la maquinaria, me imagino. Hacen falta dos, por lo que veo. Y... Aquí me ponía... Fijaos cuántas veces me he caído desde el toque. Eh... Que me ponía... Climp. Que es como escalar a través de los túneles de mantenimiento. Para alcanzar el power santa. Vale. Los túneles de mantenimiento. ¿Y dónde están los túneles de mantenimiento? Tendrá que estar por aquí porque es la única zona que no he... Que no he visitado. A ver. ¿Qué pone aquí? Danger. Usted... ¿Será esto? Looks like the maintenance of the tunnel... Ah, vale. Esto es... El... Es mi ley. Ah, fijaros. Ahí va. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! O sea, tenemos que... Ir hacia arriba... Saltando. Pegando saltitos aquí con... Con el slime. Bueno, antes de... Subir hacia ahí... Voy a ver si hay... Hay algo para coger por aquí. Hay algo por aquí. Uy, fijaros cuántos cofres hay. A ver, a ver. Vale. Genial. Muchos cofres... Y todos vacíos. Iba a decir. Bueno, este... Tiene unas cuantas telas de araña... Que no me sirven para nada. Más telas de araña... Que ya me he cansado de cojarlas. ¡Hombre! ¡Qué raro sandía! Y... Unos leggings. Protección 2 tintado. Más sandía. Más papel que no sirve para nada. ¿Yo qué leggings tengo? Cotas de malla. ¿Cuáles serán mejores? Estas tienen menos protección... Pero al ser mágicas... Tienen dos de protección. No sé cuál será mejor. Vamos a ponernos así. Que vamos... Conjuntado. Vale. Y nada. Pues ahora, chicos. Queda... Saltar por aquí. Hasta arriba. Para llegar a... A donde... Donde tengan un power santa. Ostras. ¿Tú y esto? Esto creo que es mezcla entre parkour y saltitos. Por lo que veo. ¿Y cómo se hace esto? Porque tengo que saltar ahí. Poing, poing. Uy, uy. Espera, espera, espera. Que yo me lío. Epa. Ajá. Vale. Llegan dos saltitos. Ay, qué mal. Opa. Ojo, esto es un lío. Esto es un lío. Llegan dos saltitos aquí. Tenemos que conseguir subir hasta arriba. Va. Yo esto no lo consigo. Ni jarto. Ni jarto, ni jarto. Tú. Con lo malo que soy yo. Bueno, bueno. Encima, no controlas aquí el salto. Qué malo soy. Vais a decir, este tío entre el parkour, lo malo que es en parkour, y lo malo que es en esto. Vamos. Oye, he conseguido algo, ¿no? ¡Uah! ¡Uf! ¡Uf! Epa. Ostras tú, qué locura. ¿Qué me ha puesto ahí? Velocidad. ¡Uah! Esto es una locura, sí. Así no me gusta nada porque... ¡No ves! ¡Ah! No ves ni tortas. Creo que me he caído hacia abajo. ¡Ah! Mierda. Bueno, chicos. Creo que lo voy a dejar aquí porque me está empezando a agobiar con estos saltos y con estas historias. A ver si para el siguiente vídeo consigo hacerlo. Porque vamos, si no, os tengo aquí hasta el 2015 o hasta el 2016. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle like y favoritos al vídeo. Y pues continuaremos con este pedazo de mapa navideño. A ver qué tal está. Así que nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.